Así que si aún andas por aquí y alguien vuelve a prometerte amor con dinero en canto y alguna canción, por favor prepárate para huir En tu luz así linda y te ha observado, esta es tierra tan vulgar Conoció a las cien mujeres y a cincuenta enamoró Conoció a otros tantos hombres y con tantos se acostó Y fundió todo el dinero y la gente se cansó De escuchar noche tras noche la misma triste canción Y ahora el universo es un lugar vacío y cruel Cuando no hay nada mayor que su necesidad de ver Y encendiendo un cigarrillo se comienza a torturar Y abrazo a alguien y dándole a hacer tu voluntad Y en la culpa solo parten un día y en parte no es de los demás Y no les tratas de morir o de matar Y se hace la quina que nos vio el porvenir Y aún no es el asesino y yo no sé qué va a morir Y salimos de aquí Y me miraste a su escada y el miedo solo en tu voz Antes de que tú me vayas, me quiero bajarme yo. Me firmiste así en tu vida y yo por él a mi campeón. Y me quiero a luchar a la corpulación y en el barrio vivo. La sangre resbalando, te voy a desnudir por favor. Por el bien de mi alma no, y ahora aquí en tu vientre, y ahora aquí en tu vientre, y ahora aquí en tu vientre, porque es un castillo, déjame tener una fe, déjame tener una fe. Busca el malo, se va bien, se va bien, y ahora aquí en tu vientre, y ahora aquí en tu vientre, nuestras almas no importan, pero no son ni la mía, pero si hay algo que es cierto, es que整í. Y ahora aquí en tu vientre, no es que hay que dejar su viaje allá, pero tenemos que intentar, que en esta vida hay algo más, tan bonito, que morir, o matar, tiene que haber algo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!